¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Rafael Hernández, bienvenidos a una programación especial de En su Derecho. Es un gusto, como siempre, que nos acompañe en este espacio de denuncia y de orientación a la ciudadanía. Hoy, como siempre, me acompaña mi compañera Cecilia Saldaña. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. Muy bien, Rafael, con el gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio 100% Ciudadano, donde fomentamos su participación, escuchamos su testimonio y le ofrecemos la orientación que necesita en la defensa de sus derechos. Soy Cecilia Saldaña y quiero invitarlo a visitar nuestro sitio web udgtv.com, donde encontrará todos los contenidos de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, así como el acceso a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter o YouTube. Y le recuerdo, bueno, que esta semana llevamos hasta usted una serie de programas especiales sobre los temas que más nos preocupan a todos como sociedad. El día de hoy abordaremos un tema que resulta crucial para comprender muchos de los conflictos que padecen miles de vecinos en los fraccionamientos de la zona metropolitana de Guadalajara con relación a su organización interna y cómo impacta en los servicios públicos su calidad de vida en general. Se trata del régimen de propiedad en condominio, una figura jurídica que está pensada para organizar la vida de una comunidad de un conjunto de familias y de habitantes de un mismo fraccionamiento o edificio. Al ser un tema poco conocido, existen dudas muy frecuentes sobre la conformación de esta figura jurídica, así que le daremos respuesta a esas cuestiones junto con nuestros invitados de esta tarde, Rafael. Sin lugar a duda, un tema del que se desprenden muchísimas de las quejas, de las denuncias que llegan a nuestra redacción día con día. Y, ¿sabes, Cecilia? Tocabas algo muy importante porque hoy en día las personas, de hecho, hace tiempo vimos un especial de uno de nuestros compañeros de Edgar Olivares, que se llamaba Guadalajara, la ciudad amurallada, en donde ese trabajo que fue bastante rico y revelador nos hablaba precisamente de cómo las personas de pronto empiezan a querer vivir dentro de cotos que están rodeados, pues, de estas paredes por temas, por temas de seguridad. Pero, ¿qué pasa dentro de estos espacios? ¿Cómo es la convivencia? ¿Qué derechos y obligaciones tiene cada una de las personas que habitan en este sitio? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen hacia los demás vecinos o demás condóminos? ¿La administración del mismo? ¿Las calles son públicas, son privadas? ¿Quién debe dotar de los servicios públicos? Vaya que es un tema interesante. Así es, porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido aquí, Rafael, la denuncia de vecinos que viven en este tipo de fraccionamientos, de condominios, de cotos, en donde nos dicen, bueno, es que nosotros tenemos las calles en pésimo estado, le llamamos al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que ellos no les compete, ¿por qué? Porque es un condominio particular, entonces, bueno, no saben, quedan en el limbo. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día de hoy, cómo se van a conformar precisamente este tipo de regímenes, ¿no? Así es, por lo cual le invitamos para que esté muy al pendiente si usted vive en una propiedad como esta o planea adquirir alguna vivienda en el futuro para que esté enterado y no le sorprendan, conozca sus derechos y obligaciones. Van de la mano, quédese con nosotros en la programación especial. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y muchas gracias por acompañarnos en este espacio de participación ciudadana de información. El día de hoy hablaremos sobre el régimen de propiedad en condominio y sus implicaciones en la vida urbana, pues como todos sabemos puede llegar a ser muy problemática y muchos conflictos vecinales precisamente están relacionados con el uso de los espacios o de los bienes comunes que comparten distintas familias en un mismo coto, en un edificio o en un fraccionamiento. El régimen de propiedad en condominio es una forma de organización vecinal establecida en la ley que puede ser muy provechosa y para explicarnos más a fondo de qué se trata le doy la bienvenida a nuestra invitada esta tarde la licenciada Marta Elena Lomeli Casillas, directora de IMA Urbanismo, despacho especializado en derecho urbano. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Pues nos podría platicar qué es el régimen de la propiedad en condominio. Sí, mira, el régimen de propiedad en condominio es una forma de regular un modo distinto de propiedad. ¿Por qué? Partimos de la propiedad donde hay un solo dueño de un inmueble. Sin embargo, al no ser una figura nueva, la verdad es que en el viejo mundo ha existido desde la historia del urbanismo. Hay una necesidad de regular lo que son los derechos de vecindad. como cuando tú tienes una copropiedad. De repente hay cinco hermanos que son dueños de un solo inmueble y se tienen que poner de acuerdo para ver quién lo usa, cuándo lo usa o qué fracción le corresponde a cada uno. ¿Y qué puedo hacer en lo mío y qué puedo hacer en lo tuyo o en lo nuestro? Entonces, el régimen de propiedad en condominio es una figura regulada en el Código Civil. Ahora sí que ya nuestro Código Civil tiene un capítulo con lo básico, lo estrictamente necesario para que pueda haber una buena vida, un equilibrio, un respeto en la forma de vida cuando compartes derechos de propiedad con otras personas. Al hablar del régimen de condominio, evidentemente tenemos que hablar de un inmueble. ¿Qué modalidades hay de régimen de condominio? Bueno, como bien comentaban, es el tema en boom. La tendencia en la zona metropolitana de Guadalajara es el régimen de condominio. La verdad es que nuestro suelo se ha vuelto tan caro que es un lujo vivir en una casa unifamiliar. Un lote tú solo, frente a la calle, tu propio patio, no compartes cochera con nadie. Eso ya está quedando un poco en desuso porque la tendencia es a reutilizar en poco terreno los servicios para que viva más gente. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que encontrar qué tipos de régimen de condominio puede haber en base a las normas del uso de suelo para ver qué se permite en cada zona y vamos a encontrar diferentes modalidades, como son el más común, que es el de vivienda en horizontal, los cotos, que tal vez fue una moda que empezó hace unos 25, 30 años, ya como una tendencia clara, como las ciudades amuralladas o las vecindades del futuro. Entonces, tenemos el condominio horizontal, el vertical, que sería un edificio donde en vez de vivir en una superficie horizontal te vas a ir hacia arriba. En departamentos, generalmente. En departamentos, así es, habrá algunos que sean mixtos. Por allí encontramos desarrollos donde tengo mis casas en Coto, pero reservaron un lote de dimensiones considerables para hacer una torre y todo es parte de un solo todo. Ese sería el condominio mixto. Entonces, depende de la modalidad que tú tengas en la construcción, es como lo vas a clasificar en base a lo que establece el Código Civil. Además de esto, vienen otras formas que son los condominios simples. Un condominio simple es donde hay un solo condominio en el lote. Un condominio compuesto es donde hay varios condominios adentro de otro condominio, que eso le pone un poco más de complejidad y adrenalina al asunto, ¿no? O sea, no es un solo Coto, son varios Cotos dentro de un macro Coto. O sea, que estamos hablando, por ejemplo, de lugares como Valle Real, por ejemplo, ¿podría ser uno de estos? No. Valle Real es un fraccionamiento. Las vialidades de Valle Real se autorizaron como un fraccionamiento que son calles públicas que tienen concesionados los controles de acceso. Sin embargo, no es un Coto grandote, es un fraccionamiento con calles y espacios públicos. En ese fraccionamiento, algunas manzanas se constituyeron como condominios, pero no están dentro de un condominio maestro. Qué complicado. Ay, sí, claro. Entonces, ¿cuál entraría en este supuesto que usted nos comenta para visualizarlo un poco mejor? En este supuesto, un ejemplo, podríamos hablar de una plaza comercial, en la cual tengo una unidad condominal, que es el condominio de uso comercial, otra parte va a ser de uso habitacional. Vemos muchos Cotos en los que reservaron una franja al frente y hacen los locales comerciales. Después ves la entradita a un lado y adentro están las casas. Entonces, esos son dos condominios que están en un solo lote, que comparten algunas veces un banquetón, una entrada o en un edificio encuentras locales comerciales en la planta baja. En los siguientes pisos tienes oficinas y arriba casas. Son tres condominios diferentes. Esto es algo que existe así. Sí, claro. Sí, claro. Existen en Guadalajara y ya construidos y funcionando. Vaya. Pues sí, resulta muy complejo porque generalmente la ciudadanía no tenemos a veces como esa cultura jurídica de saber primero dónde está la ley. Segundo, nos dejamos guiar mucho por lo que los demás cuentan. Pero qué importante saber, como decía usted, licenciada, que hay un capítulo específico en el código y que de ahí se desprende todo esto que estamos hablando. Sí, claro. Y es importantísimo desde el momento en que te sientas con un vendedor y vas a comprar una casa, ¿no? Dices, bueno, te voy a vender un departamento en el cual tienes que hacer un uso habitacional. De repente tú dices, oye, pero yo tengo medio estética y atiendo gente no, sin problema, tú puedes hacer lo que tú quieras dentro de tu casa, lo cual no es real. Porque si tú compras, tienes que conocer el reglamento que te indica qué uso de suelo tiene ese inmueble y para eso tiene que ser destinado. No puedes tener usos diferentes al habitacional donde son departamentos para que la gente viva. Ya. En este capítulo del régimen de propiedad en condominio, entonces, ¿la ciudadanía puede encontrar derechos, obligaciones, el cómo está constituido, los tipos de condominio, etcétera? Todo esto viene regulado en el Código Civil. El Código Civil lo bajas de la página web del Congreso del Estado, de cualquier municipio, de esas páginas de leyes gratis que puedes abrir en cualquier momento. Y en los primeros artículos vas a encontrar los conceptos generales de qué es un condominio, qué tipos de condominio y cómo están constituidos, ya sea por su uso o por su conformación en el sistema jurídico al que pertenece. Perfecto. Pues es importantísimo señalar que ahora hay muchos desarrollos inmobiliarios que se han dado en municipios como Tlajomulco de Zúñiga, como Tlaquepaque, Tonalá, por ejemplo, que están en lugares equidistantes, así lejísimos, y le dicen a la gente dentro de cotos, pero no les dicen cuáles son los derechos, las obligaciones, qué conlleva. Vaya que es todo un caso vivir dentro de un condominio. Sí, es una cultura, es una forma de vida, porque la figura del condominio de origen surge por buscar seguridad. Así es. Tus murallas, puertas para adentro está seguro, tienes tu vigilante, portones y demás. Pero después viene un tema que es de índole urbano, porque en los reglamentos que datan del 95 a la fecha, ya se establece el número de viviendas en un lote, y la única forma en que tú podías tener más viviendas en un lote, esto es reducir dimensiones, era que lo sujetaras a un régimen de condominio. ¿Qué es lo que sucedió? Se dieron infinidad de condominios de interés social, donde le estás dejando a la gente cargas fuertes, como es su alumbrado público, mantener sus pavimentos al interior del condominio. Eso corre a cargo de los habitantes del condominio. Claro, porque les dejan como área común su vialidad interna con todo lo que hay en ella, jardines, pavimento, banquetas, arbolitos y alumbrado al interior. O sea que las administraciones públicas, los ayuntamientos no entran a dotar de servicios. Ahí sí se lavan las manos. No, los vecinos tienen que armar su cuota, pagarla, aprobarla y en base a esos recursos pagar sus recibos de la luz, el agua y lo que les corresponde. Licenciada, aquí en muchísimas ocasiones nos llaman vecinos efectivamente de este tipo de condominios en donde nos dicen, bueno, es que para entrar a mi casa no existe una pluma. Entonces, sí le toca al ayuntamiento venir a dotar estos servicios. Y nosotros decimos, bueno, si existe una pluma, efectivamente les toca a ustedes, si no existe al ayuntamiento. Desde aquí empiezan los problemas, porque efectivamente al momento de comprar las casas, a comprar estos lugares, pues no les especifican realmente qué les corresponde a ellos, ¿no? Hay una gran confusión porque no necesariamente las calles condominales tienen pluma. O sea, aquí el tema es ver el régimen de condominio como está constituido. ¿Qué es lo que marca la ley? Que cuando tú vas a comprar una propiedad en condominio, te tienen que entregar el reglamento y explicar en qué consiste el régimen antes de comprar la propiedad. Hablando del primer comprador, cuando le compras a un urbanizador o a un constructor, ya cuando es una segunda o una tercera venta, obviamente, es nuestra responsabilidad informarnos sobre qué estamos comprando. Tenemos una mala costumbre de primero hacer el trato y luego investigar. Claro. Entonces, primero tengo que investigar qué estoy comprando. Mucha gente dice, ay, pues es que el departamento está a buen precio. Y está bonito. Está bonito y no está tan maltratado. Tengo un cajón de estacionamiento y hay reja. Va. Y me dijeron que era condominio y con eso tengo seguridad. Licenciada, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos muy pronto. Estamos hablando precisamente del régimen de propiedad en condominio, un tema muy interesante. Vamos a un corte. Regresamos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Este es un programa especial de En su Derecho. Derivado de sus llamadas, sus denuncias, hemos preparado el tema del día de hoy. El régimen de propiedad en condominio. Seguramente usted ha escuchado palabras como coto, fraccionamiento. Y usted a veces puede que tenga la intención de adquirir una propiedad o quizá ya la adquirió. Y a lo mejor no sabe usted si vive dentro de un condominio o no. ¿Tiene obligaciones? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Quién le debe dotar de servicios públicos? Estamos platicando con la licenciada Marta Elena Lomeli Casillas, quien es la directora de IMA, Urbanismo, Despacho Especializado en Derecho Urbano. Estábamos platicando antes de ir a la pausa de qué es el régimen de propiedad en condominio y los tipos de condominio que existe. Y fíjese bien, para sorpresa, primero de nosotros, y enseguida de quizá la audiencia, nos decía la licenciada Marta Elena Lomeli que los desarrollos habitacionales grandísimos como el Saus, Loma Dorada, todos estos lugares son condominios también. Sí, cada torre es un condominio. ¿Qué es lo que sucedió en Loma Dorada y en el Saus? Que tal vez son las muestras más añejas que tenemos de una densidad tan fuerte en este régimen de propiedad. Se aprobaron manzanas y en cada manzana hay una, dos o tres torres. Cada torre es un régimen de condominio, independiente una de otra. Sin embargo, hay que aclarar que las calles que rodean todo eso son públicas. Entonces, es muy diferente hablar de lo que son servicios públicos. ¿Cuál sería la obligación del municipio, en su caso del CIAPA, en su dotación de servicios públicos? Es llevar a la puerta de tu lote los servicios. Tienes una conexión, una tubería, un medidor, donde ahí llega el agua, sale el drenaje, pasa la basura hasta la puerta y la policía. Hablando de los servicios básicos, ¿no? Pero por las calles públicas. Las calles que son interiores de los condominios ya no son servicios públicos, son servicios privados. Y corren a cuenta de los propietarios. Claro, si tú compraste aquel cotón, dijiste, qué hermoso jardín privado tengo, el jardín te va a costar. Para que esté verde y en buenas condiciones, tú vas a tener que pagar una cuota. Para que tu calle de piedra, zacatecas, perfectamente puesta, no se mueva nunca, tienes que pagar una cuota. A ver, aquí a mí me surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, a ver, en el caso de, estábamos hablando de Loma Dorada, del Saus, de Infonavit, La Soledad, todos estos lugares que sí, son casos, son muestras muy añejas, ¿no?, de condominios. Uno de los grandes problemas, licenciada, que tienen en este lugar es el estacionamiento, por ejemplo. Que dicen algunos, ¿no?, es que no están asignados los estacionamientos. Y hay quienes tienen, bueno, hay quienes tienen cercado el estacionamiento con malla ciclónica. O hasta negocios ponen ahí. Hay quienes ya hasta construyeron locales comerciales, quienes hicieron su garage, quienes incluso, como es muy reducido el espacio, bajan a atender en su espacio y dicen que son sus espacios. ¿Esto puede ser así? Cuando te aprueban un régimen de condominio, el municipio te designa qué utilización va a tener cada espacio. ¿Qué va a ser para que vivas, tengas camas, cocina, mesa, comedor y baño, no? A cada unidad privativa, generalmente, vas a encontrar ancladas algunas áreas de uso exclusivo. Tal vez tienes un balcón o las bodeguitas que son en la azotea o en el sótano. Que ahí dice bodega del departamento 3. Un cajón de estacionamiento que es exclusivo para ti. Eso debe de estar especificado en tu escritura de compra-venta. ¿Qué estás comprando junto con el departamento que es tuyo y de nadie más? Aunado a eso tenemos las áreas de uso común. En este tipo de desarrollo vas a encontrar las playas de estacionamiento, que son áreas de estacionamientos comunes para las visitas. Esas no tienen un solo dueño ni un solo usuario definido. El tema aquí es que cuando a ti te entregan, están las reglas, están por escrito. ¿Cómo le van a hacer para cumplirlas? Esa es otra historia. ¿Qué más adelante vamos a ver? El punto número uno es ver que debes de conocer qué tipo de condominio es y de qué se compone lo que tú estás adquiriendo. Es decir, que la clave está en ver la escritura pública de nuestra propiedad. Ahí tiene que venir especificado todo, ¿es correcto? Es correcto. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente revisamos que mi nombre sea correcto, el precio sea lo que voy a pagar, y sea... Los metros, el número del departamento y el nombre del condominio. Párale de contar, la gente no lee, no revisa sus escrituras. Entonces nos dice, ¿a qué tipos de condominios existen? Volviendo con esto. Regresamos al tema de los condominios. Sí, como recapitulando. Ok, hacemos un poco el paréntesis de resumen. Va, tenemos el horizontal. Yo tengo las casas de un coto en horizontal donde no hay torres. Todo es máximo dos niveles con un aprovechamiento de un tercer nivel parcial. Hasta ahí llegamos en un horizontal. Un vertical es exclusivamente una torre. Todo está en un solo terreno y vamos hacia el vertical. Tenemos el mixto, que es horizontal con vertical en un solo condominio. Eso es en cuanto a su modelo constructivo. La otra parte que comentábamos es, puedo tener un condominio simple que es solo un coto en un lote. No tengo nada que ver con nadie más. Y el condominio compuesto son varios condominios que son parte de un condominio maestro o un macrocondominio. Pues sigue estando muy complicado esto. Pero necesitamos ir a una pausa. Le vamos a pedir que permanezca con nosotros. Porque aún hay mucho más en este programa especial. Así es de que quédese con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ahora que ya sabemos que es el régimen de propiedad en condominio, los tipos que existen en las leyes, es importante tomar en cuenta de qué manera se puede constituir este régimen. Pues cabe recordar que el conjunto de inmuebles deben de contar con determinadas características para que sea posible reconocerlo ante las autoridades como un condominio con su respectiva acta constitutiva. Para explicarnos todos los detalles al respecto, continuamos con nuestra invitada de esta tarde, la licenciada Marta Elena Lomelí Casillas, directora de IMA Urbanismo, despacho especializado en derecho urbano. Licenciada, bueno, antes de irnos a la pausa, comentábamos algo que, bueno, Rafael y yo seguimos con la duda. ¿Qué pasa con las plumas? ¿Todos los condominios son particulares o algunos no? Mira, el tema de las plumas puede ser en vialidad particular o en vialidad pública. ¿Por qué? La pluma es solo un control de acceso, no es una instalación que sea forzosamente relacionada con propiedad privada. Tú puedes tener un condominio o una calle de esas privadas sin una pluma, sin embargo, la propiedad es tuya. Tú vas a pagar el predial y a mantenerla en buenas condiciones. Caso contrario, tenemos algunas colonias o fraccionamientos que pidieron la concesión de los servicios al interior de su colonia. Ellos se hacen cargo de la seguridad, pavimento, alumbrado, de tener todo lo que es parques y jardines en buenas condiciones. ¿Qué les dijo el municipio? Muy bien, ¿te quieres comportar como un fraccionamiento privado? Eso cuesta. A mí me tienes que quitar una carga y te puedo dar el control del acceso. Es un control de acceso. No puedes obstaculizar el paso porque es una calle pública. Al final del día es propiedad municipal. Y eso implica que es público. Lo único que estoy haciendo es que me vas a ayudar a vigilar y a conservar que todos se mantengan en muy buenas condiciones en esa parte del fraccionamiento. Ya, y entonces es a través del pago de cuotas cómo esto puede resolverse. Ahora sí es el caso, por ejemplo, de Valle Real, de Puerta de Hierro. Puerta de Hierro. Que ellos se hacen cargo precisamente de todo esto que usted, de todos estos servicios que usted nos comentaba. Pero algo sí hay que aclarar, ¿no? Porque uno va a este tipo de fraccionamientos y quiere entrar. Y si no vas con una persona que vive ahí, sí te prohíben el paso. Los municipios tienen un reglamento de control de accesos en base a los cuales tú firmas un convenio como colonos o como AC, según sea el caso. En ese control de acceso te van a decir qué puedes hacer y qué no debes de hacer. Porque el municipio está vigilando que tú cumplas con ese pacto. Tú no te puedes exceder. Por ejemplo, te dan una concesión o el uso velado de un espacio público como un parque. Así es. Para que tú lo mantengas, que es la administración de los parques. Podrás tener un vigilante, alguien que riegue, que lo limpie. Pero si tú, que vives al otro lado de la ciudad, quieres un día ir a caminar en ese parque, te deben dejar entrar. Porque es público. Y generalmente encuentras una placa gigante que dice, este es un parque público. Se entregó en comodato, en concesión, en administración. Pero no se puede obstaculizar el paso de cualquier ciudadano que lo quiera utilizar. Voy a ver que no hagas dagas allá adentro y que lo cuides y me ayudes a conservarlo. Pero no te puede impedir el acceso. Es el mismo caso con las vialidades. Con las vialidades ellos tienen un control por tema de seguridad. Pueden saber quién entra y quién sale. Pero no te pueden pedir un exceso de información o condicionarte el ingreso porque es solo un control. No es una aduana, no es una frontera que si no tienes visa no puedas pasar. Eso es muy importante saber. Ahora bien, si esto llega a suceder, ¿basta con una denuncia de un ciudadano para que entonces haya una revisión y por ende una posible sanción? Aquí entramos al ámbito del derecho administrativo. Porque este convenio, en base al cual el municipio autorizó ese control de acceso, está sujeto a normas de derecho público. Si el concesionario incumple con lo pactado, hay un procedimiento administrativo que es presentar la denuncia o la queja administrativa ante la propia autoridad municipal. En su caso, si no prospera o hay una respuesta favorable, tú te vas al tribunal de lo administrativo. El tribunal de justicia administrativo es quién va a resolver quién está haciendo bien o mal las cosas y si llega al punto en que se tiene que revocar esa concesión. Hay una cosa que me salta a la mente ahorita y es que precisamente por el tema de la seguridad, hay muchas ocasiones en las que hay calles que son cerradas. Y luego la gente dice, ¿sabe qué? Ya nos cansamos de los asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una de estas calles cerradas, ¿pueden constituirse como un condominio? Digo, porque tienen todo. Y conozco el caso, por ejemplo, de una en la colonia americana que tienen la intención, están tan hartos del robo, por ejemplo, que lo que quieren es colocar canceles para que la gente ya no pueda ingresar más allá de los que viven expresamente en este sitio. Hay dos temas aquí. Uno, el objetivo entiendo que es poner una barrera física para protegerse, que no necesariamente tienes que irte al extremo de constituir un régimen de condominio. ¿Por qué? Sería muy complicado constituir un régimen de condominio de un conjunto de lotes, de propiedad privada cada uno, para después unirlos en un solo proyecto. Implica comprometer la propiedad de todas esas personas para fusionarse y después hacer un régimen de condominio. Esto suponiendo que la calle efectivamente fuera privada. Hay que ver de quién es la calle. ¿Cómo vas a constituir un régimen de condominio sobre una calle que puede ser del dominio público o que puede ser de un tercero que ni siquiera es parte de los vecinos? Hay muchos lunares, les llamamos así nosotros en el medio. Hay muchos lunares que son propiedades que se quedaron ahí. Se terminó el fraccionamiento, ni se la donan al municipio, ni es de nadie. Quedó en un título de propiedad de origen donde ya nadie paga el predial, tal vez era un fideicomiso o una sociedad que se constituyó para hacer el fraccionamiento y ya terminaron. Se acabó y nos vamos. Entonces es un bien que quedó ahí, que no tiene titular. Hablar de constituir un régimen de condominio en un conjunto de propiedades privadas es bastante complejo porque tendrías que asociarte y poner todo con lo de todos para después poner las reglas. Y esto supone un gasto mayor. No, bueno, en verdad es un gasto mayor y es complicado, es muy complejo. Entonces, ¿qué se necesita para crear un régimen de condominio, para constituirlo? Para constituir un régimen de condominio, tú necesitas contar con una superficie de terreno. ¿Qué te va a requerir por ley el municipio? Que sea un solo dueño de todo. No puedes hacer un condominio con propiedades de diferentes personas. Lo que acaba de contar. Así es. Incluso hemos visto casos donde la gente dice, oye, queremos fusionar su terreno y el mío. Le decimos, muy bien, no hay ningún problema, pero tienen que celebrar un contrato donde los dos van a compartir la propiedad de todo. Y ahí es donde la gente dice, no, 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 espérame tantito. O sea, yo quiero hacer un condominio, pero que lo mío sea mío y lo de ella sea de ella, ¿no? Entonces, si vas a hacer un condominio, es una unidad territorial donde tú vas a investigar cuál es el uso de suelo y ver si en base a ese uso de suelo tú puedes hacer un condominio de uso habitacional, comercial, turístico, de servicios, industrial. Ahora están los condominios de uso industrial, todas esas bodellitas que están constituyendo con callecitas, bodellitas y bodegotas, ¿no? Sí, claro, esos parques industriales. Entonces, en base al uso de suelo tú vas a saber qué tipo de condominio puedes hacer en el uso de suelo y si puede ser horizontal o vertical. Eso te lo va a dar la norma urbana. Una vez que tú conoces esto, haces tu diseño y tienes que acudir ante la autoridad municipal a solicitar que tu propuesta de régimen de condominio pueda ser factible. Ellos van a revisar dimensiones, cajones de estacionamiento, qué usos vas a tener allá adentro, las secciones de las calles, que eso es otro tema muy importante. De repente, vemos condominios que tienen unas calles de 5 metros. Hay una norma que ya te dice, oye, ¿vas a hacer un condominio? ¿De qué uso va a ser? En base al uso te van a decir si va a ser de 10, 12 o hasta 18 metros, porque tiene que ser operativa para lo que va a haber allá adentro. Entonces, toda la parte de la zonificación te la revisa el municipio. Si vas a tener áreas comunes, si van a ser de uso exclusivo, todo esto lo van a revisar y en un plano te van a validar cómo se va a constituir el régimen de condominio. Si tú no vas con la autoridad municipal para ver que este tema de la distribución de zonas y usos de suelo coincide con lo que establece un plan parcial de desarrollo urbano, que es la norma, ahora sí que la norma número uno en esta materia, no puedes constituir un régimen de condominio. Algo muy complejo. Licenciada, nos tenemos que despedir, pero algo que desagregar. ¿Qué les puedo decir? El régimen de condominio es una tendencia que ya no vamos a poder detener. La verdad es que nuestra zona metropolitana tiende cada vez más al condominio. Los invitaría a investigar, asesorarse, antes de comprar o antes de entrar como inversionistas, porque esa es la otra historia. Parece sencillo, pero no lo es tanto. Entonces, pues, adelante. No es mala la figura, solo hay que informarnos y prepararnos para ella. Muchas gracias, licenciada, por su participación. La licenciada Marta Elena Lomeli Casillas, directora precisamente de este despacho IMA Urbanismo. Con esto vamos a un corte y regresamos con este interesante tema. Estamos de regreso. Mire, hablando del condominio, hablando de la propiedad, el régimen de propiedad en condominio, es indiscutible que una vez que ya sabemos en qué apartado de la ley se encuentra, hemos platicado los tipos de condominio. Bueno, pues bien, ¿quiénes son los propietarios, derechos, obligaciones, la administración? Bueno, es momento de empezar con esto. ¿Cómo se toman las determinaciones dentro de un condominio? Seguramente usted ha escuchado hablar de algo que se llama asamblea. ¿Qué es la asamblea? ¿Cómo deben de convocarse las reuniones? ¿Acaso hay algunos pasos específicos para que las cosas sean legales? ¿Deben de constituirse ante quién? ¿De qué manera? ¿Quiénes las integran? Bueno, para hablar de todo esto está con nosotros el maestro Rolando Gutiérrez Whitman, quien es catedrático de la División de Estudios Jurídicos de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Rafa. Césim, con el gusto de estar aquí con ustedes. Bienvenida. Gracias. ¿Qué es eso de la administración? Y más que eso, la asamblea. ¿Qué es eso? Muy bien. Dentro de un régimen de propiedad en condominio, obviamente que existe un órgano que va a establecer el gobierno de ese propio condominio. Fundamentalmente existen dos tipos de asamblea, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La ordinaria es la que se tiene que celebrar por lo menos una vez al año, que es la que va a establecer precisamente ese órgano de gobierno, esa consolidación de un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales en la figura más simple y más elemental. Cinco participantes que hacen nones para que no haya una cuestión de voto mayoritario y que tiende a gobernar y a llevar la administración del propio condominio. También se designa, si es el caso, a un administrador que puede ser interno o externo. Esa asamblea es la básica, fundamental, en donde todos los condóminos propietarios que se encuentren al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento ejercen el derecho de voto para elegir a esos funcionarios que de forma honorífica, no cobran, salvo el administrador, van a ejercer el gobierno interior del condominio. Y las asambleas extraordinarias que tienden fundamentalmente al manejo de modificaciones del propio reglamento. En la primera, que es la ordinaria, pues es la consolidación del gobierno, presidente, secretario, tesorero, lo que le llamamos comité de vigilancia o consejo de administración. También se designa la cuestión de las cuotas de mantenimiento, que también son ordinarias o extraordinarias. También se habla de la forma en cómo se va a administrar y todo lo que tiene que ver con el informe de entrada y salida de números y cómo se lleva la administración del condominio en términos generales. Pero la convocatoria es algo que por misma ley, como bien lo decía la licenciada Marta en los bloques anteriores, está regido en el Código Civil del Estado de Jalisco. Y la convocatoria es un acto muy formal. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar a dudas de que efectivamente convoqué, conforme a derecho, a todos los condóminos que viven dentro de ese régimen de propiedad. Por lo tanto, la convocatoria debe de reunir requisitos muy específicos que la ley marca para que esa convocatoria tenga validez jurídica. Ejemplo, hay que mencionar quién convoca. La persona que convoca regularmente es el administrador o, en su caso, el presidente del Consejo de Administración. Y hay que acreditar que esa calidad se tiene establecida a través de una asamblea previa que fue debidamente protocolizada y notariada, a la vez registrada ante el registro público de la propiedad. Esa primera parte implicaría que yo, para que tenga y surta efectos contra terceros, esa convocatoria la voy a publicar en un medio como es el periódico, que sea de mayor circulación. Voy a colocar esa convocatoria en una manta o en los lugares más visibles del condominio. Y, aparte, voy a entregar físicamente a cada unidad condominal, o sea, departamento, local, casa, etc., una convocatoria. Para que no haya ni un condómino que se jacte de que no se enteró o que no supo que va a haber una asamblea. Todas estas cosas tienen que reunirse. Claro. O sea, por ejemplo, si se pasaron o se brincaron el salto de publicarlo en un periódico, ¿ya con eso es inválido? Es probable que pueda haber un acto de nulidad y que entonces tu condómino puedas ir ante un tribunal y atacar esa convocatoria porque no se hizo de forma correcta, porque no reunió los requisitos que la ley señala. En la medida en que todo esto se vaya cubriendo, tú vas consolidando que cuando se llegue el día de la asamblea, esta asamblea se desahogue conforme a derecho. Pero, obviamente, hay muchos más requisitos. Esto todavía no queda aquí. El siguiente requisito importante es la reunión del quórum legal. Esto es, primera convocatoria, puede ser el caso, nos marca, voy a hablar en términos generales, 50 más 1. Si a la primera convocatoria, esto es 6 de la tarde, no se reúne el 50% más 1 de la totalidad de la unidad condominal, no se celebra la asamblea porque no está el número del porcentaje requerido para que pueda haber votación. Nos vamos a una segunda convocatoria que puede ser el mismo día, media hora, una hora después, y entonces la ley dice, ahora sí, con quien esté, los acuerdos son válidos para los presentes, para los ausentes y los disidentes. Oiga, a ver, nos tenemos que ir a la pausa, pero le quiero dejar con una pregunta. A ver, ¿cómo que el mismo día? Si no se juntaron, no tendría que haber como, y no se juntaron. Bueno, mañana, pasado, ¿se puede el mismo día? Ya me lo responde al regreso de la pausa. Bien, correcto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Si mire, va a vivir bajo un régimen de propiedad en condominio, puede ser muy provechoso para todos los vecinos o propietarios de un mismo conjunto de viviendas o predios, ya que proporciona un marco jurídico claramente establecido para la convivencia y responsabilidad conjunta. En todo condominio es importante regular la forma en que los propietarios tomarán decisiones respecto a la propiedad que tienen en común. Y estábamos hablando antes de irnos a la pausa con el maestro Rolando Gutiérrez Whitman, catedrático de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando de la asamblea y Rafael le hizo una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué era la? ¿Cómo es que el mismo día de la asamblea ordinaria está la extraordinaria? Bien, no, no. Hay que dejar muy en claro que el reglamento... La convocatoria, perdón. Sí, que el reglamento va a establecer la forma de cómo vamos a desahogar esa convocatoria y en su momento la asamblea. Siendo ordinario, siendo extraordinario, recordemos que son dos básicamente. Pero aquí nos habla de el porcentaje que se debe de reunir para que tenga validez la asamblea. Esto es en primera, segunda o tercera convocatoria, según sea el caso. Rafa, hay algunos reglamentos que permiten que se celebre el mismo día con una diferencia de media hora o de una hora, según es el caso, para que se desahogue la asamblea. Y esto es en primera, 75%, en segunda, 51% y en tercera, quien esté. Lo que implicaría que cuando se tomen los acuerdos, una vez desahogadas las convocatorias en esos términos, los acuerdos son válidos, insisto, presentes, ausentes y disidentes. Y nadie podrá alegar que no se tomaron los acuerdos de forma legal, porque una vez desahogados esos requisitos, esa asamblea se instala y es válida. Y entonces inicia el desahogo del orden del día, que debe de estar previamente establecido, para que se toquen los puntos que en ese mismo orden se señalaron en la convocatoria previa. Fundamentalmente, designación del comité de vigilancia, designación de un administrador, informe de administración, informe de tesorería. Cuánto dinero entró, cuánto dinero salió y cuánto se tiene en cuentas o en dinero de efectivo. Esa es la ordinaria, básicamente, y la aprobación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de dinero. Cuánto va a pagar cada unidad condominal, si es necesario para arreglar una parte del condominio, de la área común, hacer una cuota extraordinaria, etc. Eso que se aprueba en una asamblea tiene dos vertientes, por mayoría de votos o por unanimidad. Esto es, que todos estuvieron de acuerdo y no hubo nadie en contra. O, en caso de que haya controversia, cuántos a favor, cuántos en contra. De todo lo que yo les he platicado, se levanta un acta. Se hace por escrito un historial de lo que sucedió en esa asamblea. Y la toma de los acuerdos que se especificaron por la asamblea, que es el órgano máximo de un condominio. La asamblea en donde se encuentran los propietarios, los condóminos, es el órgano máximo de gobierno de un condominio. Una vez que yo ya tengo esa acta, se llama acta de asamblea, firmada por los escrutadores, por quien presidió y fungió como secretario, se manda ante un notario público que le da protocolo, le da forma jurídica y la manda a registrar al registro público de la propiedad para que esa acta surta efectos contra terceros. En ese momento el acta se vuelve pública y ya cualquiera puede ir al registro público a pedir una copia para que tenga acceso a ella. Solamente con esta acta protocolizada, con esto debidamente cuidado, registrado, etcétera, etcétera, es como tienen, digamos, el valor jurídico o el carácter de poder cobrar una cuota obligatoriamente. Es correcto, Rafa. ¿Por qué? En grandes casos, y qué bueno que hicieron este programa, la gente no se asesora de abogados expertos, porque esto es de derecho, esto es de abogados. Y como tal, debe de pasar por alguien que conozca y sepa de cómo elaborar esto y hacerlo de esa forma, porque luego se reúnen, no convocan de forma adecuada, toman acuerdos, no se levantan actas, no los mandan a registro y dicen, tú me tienes que pagar porque aquí firmamos. Así es, y en muchas ocasiones vienen los conflictos, ¿no? Exactamente. Como saben, la votación, a lo mejor uno dice, yo ni acudí a la asamblea, yo no acudí a la junta y demás, y sin embargo me están obligando a, no sé, a pagar algo que yo nunca estuve de acuerdo o que yo no voté, y en muchos lugares lo vemos así. Y que no pasó de la forma adecuada, porque como bien dice Rafa, una vez que yo haya hecho las formas correctas y que esto se haya ido como lo he mencionado, claro, si no me pagas, si tú, condómino, me debes cuota de mantenimiento o cualquier otro rubro que haya sido aprobado en la asamblea, no me pagas, yo, condominio, puedo demandar ante un juez de primera instancia y obtener una orden de embargo inmediata sobre los bienes de la propia unidad condominal. O sea, me pagas porque pagas. Porque si no, entonces, esa es la gran diferencia de vivir en un coto con respecto al poder y la coercibilidad que existe para ejecutar una orden. Oiga, y luego resulta que hay sitios en donde no hacen esa reunión anual y vemos que el presidente, el secretario, el tesoro, pasan dos, tres años y creen que es como se le da continuidad, así es como a perpetuidad, así por los siglos de los siglos. Sí, definitivamente no puede haber ese término tan lejano de la administración. Insisto, cada reglamento establece el periodo regularmente y como lo señala el Código Civil es una vez al año. Hay condominios que me ha tocado ver donde hay administraciones cada tres años. Esto es variable según el reglamento, según el espíritu de quien construyó el condominio para la vida interna del mismo. ¿Ese reglamento en dónde lo pueden ver los vecinos o los condominios? En la acta constitutiva del condominio. Ahí está. Y la puedes pedir públicamente en el registro público de la propiedad. Cualquier persona puede ir y te dan copias, ya sean certificadas o simples, y ahí viene, donde se constituye el condominio, viene inserto por ley el reglamento. ¿Qué pasa si las personas que conforman esta asamblea no hacen su trabajo? Usted está diciendo que nada más el tesorero recibe un salario, pero ¿qué pasa con el administrador recibe un salario? Presidente, secretario y tesorero son honoríficos. Regularmente deben de ser condóminos propietarios que se encuentren al corriente del pago de sus cuotas condominales y es un cargo meramente honorífico. El administrador sí recibe un sueldo y eso lo establece la asamblea, la cantidad de dinero que va a recibir para efecto de su administración y responde, obviamente, por sus derechos y sus obligaciones y sus actos. Ahora, esa actitud de que tú me comentas, como es honorífico, yo puedo renunciar en cualquier momento. Maestro, nos tenemos que ir a una pausa, pero regresando vamos a continuar hablando de este interesante tema. Estamos con el maestro Rolando Gutiérrez Whitman, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esta es una programación especial de En Su Derecho, los derechos y obligaciones de los condóminos. Estamos hablando del régimen de propiedad en condominio. Y bueno, platicando con el maestro Rolando Gutiérrez Whitman, quien es catedrático de la División de Estudios Jurídicos de nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara. Y bien, a ver maestro, aquí hay algo muy importante. Digo, además de saber cómo está integrado la asamblea, que ya dijimos es el máximo órgano de gobierno dentro del condominio, tiene sentido, ¿no? Porque son los propietarios los que toman las decisiones. Entonces, sí, pero aquí hay una cosa. Escuchando lo que nos decía hace un momento, la licenciada, de los tipos de condominio, que puede haber casas, puede haber edificios, departamentos, etcétera, nunca falta que el vecino que luego dice, pues vamos a hacer la reunioncita, ¿no? En el área común ahí pone el asador, etcétera, y llegan las bocinas, la banda, y aquello es una cosa que, padrísima, pero luego hay a quienes les molesta porque son las 3, 4, 5 de la mañana y la fiesta sigue a todo lo que da. O, por ejemplo, que dice, es que a mí no me gusta el color blanco, lo voy a pintar de amarillo, fosforescente, de anaranjado, de ese rosa mexicano que tenía. O sea, ¿todo esto se puede? Claro. Definitivamente, Rafa, dentro de vivir en un régimen de propiedad en condominio implica, como todo, que hay derechos, pero también hay obligaciones. Entonces, la base fundamental, primordial de la vida de un condominio es el pago de la cuota condominal. Si yo no pago la cuota condominal, que implica el que yo pueda exigir mis derechos, porque si yo estoy al corriente, pues yo puedo exigir todo lo que deriva la ley porque yo soy un buen pagador. Es el ejemplo del pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda. Pues yo, ¿cómo voy a exigir mis derechos de mexicano si ni siquiera pago mis impuestos? En ese sentido, es la primera premisa fundamental para que yo pueda tener todos los derechos que el propio condominio me va a dar. Recolección de basura, alumbrado público, el jardín que pase el jardinero y limpie, recorte, etc. Pero como bien dices, yo no puedo, dentro del régimen de propiedad en condominio, pintar mi casa en el color que a mí se me antoje. ¿Pero si es mi casa? Sí, pero cuando tú vives en condominio, tienes reglas específicas. Y efectivamente la gente argumenta lo que tú acabas de mencionar. Es que esta es mi casa y yo hago lo que yo quiero, no te puedes meter. No, no, discúlpeme. Si usted decidió vivir aquí, usted se somete a un reglamento y en el reglamento implica que toda la fisonomía del condominio es blanco. Así que discúlpeme, señor, pero vaya pintándola de otro color. De no hacerlo, voy a demandarlo y va a venir una orden judicial y le voy a pintar su casa de blanco porque así lo dice el reglamento. Así de ese extremo. O, por ejemplo, si una persona quiere hacer alguna remodelación en su casa, tiene que solicitar la autorización como si fuera hacerlo, por ejemplo, al ayuntamiento. ¿Al interior o al exterior? Al interior y al exterior. ¿Por qué? ¿Ambos? ¿Ambos? Sí, porque la regla es completamente de que yo no puedo hacer lo que yo quiera. Está un reglamento que me va a permitir o me va a prohibir hacer o no hacer. A ver, maestro, en mi casa. Sí, pero no puedes porque estás en condominio. Y eso es lo que la ciudadanía debe de saber muy en claro cuando compra en un régimen de propiedad en condominio. Ejemplo, ay, es que mi carro en la parte de afuera le da mucho el sol o la lluvia. Pues voy a poner un toldito bien padre con mi lámina para que me proteja del sol, mi estructura y la manda construir y la manda hacer. ¿Quién te dio permiso? Oye, pero es que es mi casa. Sí, discúlpame, es tu casa. Pero hay un reglamento que establece que eso es prohibido. Así que o lo quitas o te lo tumbo. Así de simple. Aunque ya esté construido. Aunque ya esté construido. Y entonces, no, que tú, que yo, no lo hiciste. Te demando judicialmente para que no haya ningún problema. El juez, en base al reglamento, va a decir, efectivamente, tú no podías haber construido este toldito. Túmbalo, te doy 15 días. Y si no, lo tumbo yo y te lo cobro. A ese extremo. Qué grave. Pero a ver, por ejemplo, ay, esto se pone bueno. En la temporada de calores, por ejemplo. Sí. A mí, bueno, voy a poner el caso de Cecilia, es una mujer muy emprendedora. Correcto. Luego, de pronto, ¿qué tal si se le ocurre a Cecilia decir, voy a poner un puestito de raspados para venderle? Ah, claro. Para venderle. Sí. Y va y se compra su cepillo, se compra las mieles, todo. La mesita y los vitroleros ahí enfrente. Ándele, ¿no? Hasta duritos va a vender Cecilia. Sí se puede. Claro que no. Eso está estrictamente prohibido en un condominio que dice claramente que su finalidad, sí, es habitacional. Pero si no viene la definición tal cual, o sea, establecido, o en todos vienen. No, no. Es que vamos a pensar que aunque no viniera, obviamente que hay una normatividad municipal que va a prohibir en automático que tú pongas negocios dentro de un condominio. Pero hay muchísimos, muchísimos casos. Sí, bueno, compañera Ceci, desgraciadamente la autoridad municipal no tiene la capacidad de andar vigilando, checando la cantidad enorme de condominios que hay. Y un vecino se puede quejar o puede levantar una denuncia. Un vecino se puede quejar, puede presentar la denuncia, va a reglamentos, infracciona, y empezamos con la cuestión jurídica o el régimen de propiedad en condominio a través de la administración demanda. Claro, así es. Maestro, otro de los grandes problemas que muchas ocasiones también llegan aquí por medio de denuncias de nuestros televidentes es la falta de pago de las cuotas. Correcto. El otro día llegó una persona y nos dijo es que iba entrando a mi condominio y me negaron la entrada, o sea, no nada más que no le levantaron la pluma, que ya no lo dejaban pasar porque era deudor, no había pagado las cuotas del condominio. Qué buena pregunta, Ceci. Fíjate bien, no podemos prohibirle a nadie el acceso a su unidad condominal. Esto es, si yo pago la cuota ordinaria de condominio y estoy correctamente bien, obviamente que si hay una pluma o hay un portón, pues yo voy a tener derecho a poder acceder de forma cómoda a través de un TAC, a través de un control, o a través del que me abre y me cierra, sin mayor problema. Pero si yo no pago, me van a prohibir el acceso en vehículo. Yo puedo entrar caminando, pero mi vehículo ya no va a entrar porque no te voy a abrir la pluma, porque te voy a desconectar el TAC o porque te voy a desconectar el control remoto y vas a tener que dejar tu carro en la calle. ¿Por qué? A partir de la pluma o del portón hacia adentro es propiedad privada. Óigame, pero ¿y si le hacen algo a mi carro lo voy a demandar? No, no me puedes hacer absolutamente nada porque el que incurrió en la falta de pago fuiste tú y no yo. Y tampoco puede hacer uso de las áreas comunes. Exactamente. Yo tengo una amiga que les pagó eso. No pagó la cuota, entonces ella quiso utilizar la alberca y llegó el de seguridad y le dijo, lo siento, pero no puede. Es correcto. ¿Por qué? Porque esas son áreas comunes del condominio y le cuestan a los condóminos que pagan. El que no paga no tiene derecho. Maestro, entonces, ¿qué beneficios tiene vivir en un condominio? El beneficio es que tú pagues y cumplas con el reglamento como un buen vecino, que no tengas perros, si es el caso, que están ladrando todo el santo de y molestan a los demás, que no hagas fiestas con altos sonidos, tienes el beneficio de seguridad, de protección, de comodidad, de tener una alberca privada que pueden utilizar tus hijos, las áreas verdes. Creo que hay muchos beneficios en la medida que sepamos vivir en condominio. A ver, yo le voy a preguntar algo. En esos condominios mixtos donde hay casas y departamentos, ¿se puede tener perros dentro de los departamentos? Si el reglamento lo prohíbe, no. Si el reglamento lo permite, sí, bajo ciertas reglas y condiciones que no molesten fundamentalmente a los terceros. Hay animales que ladran todo el día y no te dejan ni siquiera dormir. Ese animal puede ser sacado por orden judicial a través de los municipios y va para afuera el perro. Ah, estos aquí empiezan entonces como los derechos de vivir en condominio. Bueno, yo, a ver, saquen este perrito, por favor, porque hace mucho escándalo. Si el perro se demuestra que es un animal que produce molestias a los vecinos, claro que el perro se va. Un escandaloso. Maestro, usted ahorita tocó también un tema muy interesante, que muchas personas optan por vivir en condominios debido a la seguridad. ¿Qué pasa si yo estoy pagando seguridad privada en uno de estos condominios, estoy aportando mis cuotas de manera puntual y entran a robar a mi casa? ¿Qué puedo hacer yo como vecino, como condominio? Como cualquier otro tipo de delito, hay que establecer la forma en que se cometió el mismo. Muchas veces, desgraciadamente, los guardias de seguridad están coludidos con los propios delincuentes. Desgraciadamente ha pasado y me ha tocado como abogado. Hay otros casos en los cuales se viola la seguridad del condominio, donde evidentemente nos damos cuenta que no tuviste ninguna responsabilidad como administración del condominio. Hay que valorarlo, Ceci. Esto tiene muchas variantes. Sí es más difícil que se metan a robar un condominio por la misma situación de seguridad, pero no está excluido de que suceda. Pero si pasa, podemos demandar a la empresa de seguridad. Hay que valorar las circunstancias del hecho como tal. Y claro, si se deriva una responsabilidad, claro que la puedes demandar. Oiga, a ver, rapidito, nada más, antes de que se nos escape, porque ya nos queda como un minuto o menos. Entonces, en esta situación de vivir en condominio, ¿qué pasa con el tema del patrullaje, por ejemplo? Porque de todos modos hay lugares en donde es un condominio, pero sigue entrando la patrulla. ¿La patrulla o los policías pueden entrar? Tu pregunta, Rafa. Vuelvo a insistir. De la puerta hacia adentro es propiedad privada. Una patrulla o un policía no puede entrar por ningún motivo, salvo que se lo permita el presidente o el administrador del condominio. Salvo casos expresos en la Constitución y en la normatividad, que haya un delito flagrante. Es la única forma. Me viene persiguiendo una patrulla de vialidad, por ejemplo. Si me meto al condominio, ya no puede entrar esa patrulla. ¡Ándale! No puede entrar. No, porque si esa patrulla entra, está violando derechos de privacidad. Y me paro en la... Entonces me paro ahí y le digo... Sí, pero te va a esperar cuando salgas, tarde que temprano tendrás que salir. A lo mejor no. A lo mejor no. Bueno, mejor no hay que hacerlo, ¿no? Hay que comportarnos bien. Oiga, pues se nos termina el tiempo, qué lástima, pero muchísimas gracias, maestro. Un gusto y un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero no se vaya, aún hay más información. Regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como todos sabemos, la ciudad se expande y se modifica constantemente, lo que a su vez da pie a diferentes y nuevas necesidades de desarrollo urbano. Por lo tanto, puede existir una gran cantidad de factores que hagan necesario modificar un condominio que ya ha sido conformado bajo este régimen de propiedad o que en determinado caso incluso se requiera su extinción. Al tratarse de una figura jurídica es muy importante, mire, conocer las implicaciones de estos cambios. Así que de nueva cuenta le doy la bienvenida en el estudio a nuestra invitada esta tarde, la licenciada Marta Elena Lomeli Casillas, directora de IMA Urbanismo, despacho especializado en derecho urbano, con quien continuamos analizando este tema. Licenciada, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Igual, una vez más, agradezco la invitación. Y efectivamente, mejor no pudiste decirlo. Sí se puede modificar en un condominio. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Como bien comentaste, las necesidades de la ciudad van cambiando. Si regresamos el tiempo, hace 40 años no necesitábamos lo que ahora peleamos y arañamos por tener, ¿no? Entonces, la dinámica urbana nos va dando la pauta para ver cómo es la tendencia de crecimiento de la ciudad. ¿Cuál es el caso con el régimen de condominio? Hay condominios que tienen 40, 50, 60 años, que se crearon en un tiempo bajo una necesidad. Hoy en día, la ciudad cambió. ¿Qué es lo que puede pasar? Pongamos un ejemplo de un condominio comercial. Tú diseñaste un cierto tipo de lote, unidad privativa, commodities, que se usaban en las plazas comerciales hace 50 años. Hoy en día ya no funcionan. Las tendencias son otras. Un simple ejemplo, el estacionamiento. No parking, no business. Sí, si no tienes cajones de estacionamiento, no funciona el negocio. Entonces, hay plazas comerciales que dicen, muy bien, sentémonos a la mesa, en asamblea, chequemos con los técnicos, usos de suelo, cos y cos, cuántos metros todavía me quedan para construir, a ver cómo reestructuro este condominio para no morir. Porque si no tengo clientes, no voy a tener dinero. Y ahora pensando en los lugares en donde son habitacionales. Mire, yo decía hace rato Tlajomulco, Zapopan, Tonalatla, Quepaque, en todos estos lugares donde a través de los créditos como Infonavit y estos se compraron algunas viviendas. Y la verdad es que este tipo de cotos a veces no funcionan porque la gente de pronto no tenemos la cultura de estar pagando la cuota. O lo decíamos hace un momento con el maestro Rolando, la gente quiere pintar de un color, o sea, es aquella una verbena tremenda que no permite y luego nadie se quiere meter de presidente y todo esto. ¿Este tipo de problemas son solucionados a través de esto, de la modificación? En el Código Civil, en la parte final del capítulo del condominio, generalmente te ponían a estudiarlo para que pasarse el examen y dices, ¿para qué ponen esto? ¿Quién lo va a usar algún día? La realidad es que si tú quieres modificar, segregar algo del condominio, que ya no quieres que sea parte del condominio, ya que vuelva a ser lote privado de alguien, hay un procedimiento que se puede agotar. No es sencillo, porque esa sería una asamblea extraordinaria. En la mayoría de los reglamentos del condominio vas a encontrar que los asuntos realmente de fondo o que van a modificar trascendentalmente el condominio, tienen que votarse de forma extraordinaria. ¿Qué te va a requerir? Por ley que el 75% de los condominios voten, no que estén presentes, que voten el acuerdo para poder modificar el régimen. ¿Tú qué puedes hacer? Cambiar el uso de suelo. Si ya no funciona como habitacional, a lo mejor le das el giro y lo puedes hacer comercial. O si una parte ya es medio autónoma por sí sola desde hace tiempo, la puedes agregar y sacarla del régimen y quedarte con lo que sí funciona. Entonces tú puedes modificar desde un muro, un uso, inventar un nuevo local comercial, eliminar una unidad privativa que quieras demoler para hacer la alberca mejor. Ah, bueno. También podría ser. Se ponen de acuerdo, le compran su unidad privativa al vecino entre todos los condominios, cambian el condominio. Obviamente hay que agotar el procedimiento como volver a nacer, ¿no? Tengo que ir con el municipio, ver los usos, si me va a autorizar esto que quiero hacer. Ya que me lo autorizan, ahora sí me aviento la asamblea extraordinaria, reúno mi votación para que me sellen mi planito y me voy otra vez a modificar mi acta de nacimiento, que es mi constitutiva del régimen. Claro. Entonces tú puedes modificar mucho o poquito el régimen de condominio con un procedimiento en términos de ley. O se puede extinguir, decir, bueno, ya, esto ya no funcionó, muchachos, que les vaya muy bien, mucho gusto, qué padre, adiós. ¿Por qué razones puede ser esto? Puede haber razones naturales. Entonces, les pongo un ejemplo, un temblor. Tienes un edificio, con el temblor a lo mejor el edificio quedó o totalmente en el suelo o deteriorado a tal grado que se tiene que demoler, no hay otra solución. Entonces, tienes que extinguir ese régimen de condominio. ¿Y qué te vas a quedar? Pues a lo mejor si tenías un seguro, en el mejor de los casos, que es otra recomendación, por favor, inviertan en un seguro. Claro. Porque tú tienes una edificación en el aire. Se tiene que demoler para volver a nacer o simplemente para decir, aquí está lo de cada quien, que les vaya bien. Tal vez quedó una propiedad o hasta se vende la propiedad y aquí se nos pide una taza. Si no se puede llegar a quedar sin nada, ¿no? Así es, así es. Porque tendría que haber suficientes recursos para volver a construir. Y entonces, cuando vamos a extinguir este condominio, por ejemplo, igualmente decíamos, tiene que haber toda esta serie de procedimientos legales. Si no, igualmente alguna persona puede impugnar esto, que no esté de acuerdo y vaya qué complicado está todo esto. Muy complicado, ¿por qué? Tú agotas tu procedimiento en los términos de ley. Aunque lo hayas hecho impecable, existe la posibilidad de que alguien pelee por pelear. Si pasa seguido eso. Sí, de repente. Es coincidencia si lo han visto por ahí, ¿verdad? Alguien pelea por pelear. Al final del día, si el 75% que dice tu reglamento votó a favor, firmó y respaldó su voto, se extinguió el régimen, se le regresó su dinero a cada uno de los que eran condóminos. Pero, ¿cuál dinero? ¿De qué habla? ¿Qué pasa? Al extinguir, ¿qué va a pasar con la propiedad? O te quedas con un pedazo de tierra o con un pedazo de aire que ya no va a existir. Entonces, lo que salga del fondo común tiene que repartirse. ¿Y quién pone ese fondo común? No, el fondo común es lo que quede. Se lo van a vender a alguien, lo va a pagar a una aseguradora. Depende de cada caso. Al extinguir, tienes que decidir qué va a pasar con lo que era el condominio. A ver, ya nos puso a pensar. Y en todos esos lugares que hay departamentos, entonces, ¿es cierto? ¿Tienen aire? Invierta un seguro. Invierta en un seguro. ¡Qué grave! Claro. ¡Qué grave, licenciada, esto! Y antes era extraño encontrar una póliza de seguro. Ahora, es lo más común. Edificio nuevo, se entrega administración, el administrador, lo primero que prevén en el estado financiero, necesito que paguen cuota para pagar un seguro. ¿Y son caros? Sí, sí, son caros. ¿Muy caros? No, muy caros. Son caros. No muy caros. ¿Tipo lo del coche? Es como tu seguro para la casa. Hay seguro para tu casa. Aunque no vivas en el aire y tienes una casa en un horizontal, puedes tener un seguro para casa. Y no es caro, comparado con el lío del que te va a salvar que se caiga tu casa un día o que se incendie y esa póliza de seguro lo cubra. ¿Un edificio qué le puede pasar? Un vidrio. Nada más de estos de la nueva era, ¿cuánto cuesta reponer un vidrio? En un piso 24. Ah, bueno, eso sí. Una instalación que se te dañe. En todos estos edificios. Se prenda fuego. Así es. Es tus fotoceldas, tus paneles de energía eléctrica que se te dañen porque cayó un rayo lo que pueda suceder. Entonces, tú tienes que contar con una póliza que cubra la mayoría de las probabilidades de sucesos que puedan dañar tu edificio. ¿Para qué tener una seguridad? Y con esa póliza de seguro se cubre un siniestro. Ya se nos están quitando las ganas de vivir en un condomínio. No, no, sí, porque imagínate nada más. Sí, todavía cuando vives en casa y dices, tengo un pedazo de tierra, ¿no? Pero un departamento, así es. Bueno, aunque sea el espacio del cajón de estacionamiento, ¿no? Bueno, algo quedará. Algo, consejo, porque tenemos que despedirnos, licenciada. Entonces, recapitulando un poco todo esto, es importantísimo que las personas lean siempre su escritura y que sepan a qué van a entrar. Porque sí, de pronto se antoja como, ay, qué bonito, vamos a vivir en condominios, sí, pero las responsabilidades son muchas. Es correcto. De repente, algunos arquitectos comentan, son las vecindades de antes. Solo modernas y con más reglas. Pero al final del día es aprender a vivir en una buena vecindad. Si vas a vivir en un condominio, tienes que saber que vas a compartir cosas con mucha gente. Derechos y obligaciones y el uso de muchas cosas. Claro. Entonces, bienvenida a la figura del condominio. Bueno, eso que está tan de moda, piénssela bien, porque a lo mejor no es ni siquiera lo que usted pretende y en vez de tener calidad de vida, se va a enfrentar a cosas que no le van a gustar. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la licenciada Marta Elena Lomeli Casillas. Con esto vamos a un corte. Regresamos. Recuerde, exija, denuncie, está en su derecho. Y bueno, es así como hemos llegado a el final de este programa especial en donde aprendí. Decidimos tan solo un poquito de lo que significa vivir dentro de una propiedad en condominio. Muchas cosas, Cecilia, que ignorábamos. Así es, Rafael. Aquí lo primordial, yo creo que lo que nos deja el programa del día de hoy es ver efectivamente lo que estamos comprando, ¿no? ¿A qué tenemos derecho y cuáles van a ser nuestras obligaciones? Muchas personas dirán, bueno, es que yo sí quiero vivir en un codo, quiero vivir en un condominio, pero no quiero pagar esta cuota de mantenimiento. Sin embargo, es parte de las obligaciones que uno tiene. Entonces, es muy importante ver lo que estamos comprando para poder vivir de una manera armónica con nuestros vecinos, con nuestros semejantes, ¿no? Sin duda alguna, importantísimo que conozca sus derechos y sus obligaciones. Van de la mano siempre. Así es de que una cosa nos lleva a otra y espero que haya sido provechoso para usted, Cecilia, para que la gente sepa precisamente de qué estamos hablando. Así es, muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Que tenga excelente tarde. Rafael Hernández, que pase también bonita tarde. Hasta la próxima. Gracias, gracias también a ti, Cecilia. Gracias a usted por el favor de su atención. Y recuerde que es momento de que usted, al ser la voz, exija, denuncie. Está en su derecho. Hasta la próxima. Gracias.